Hola a todos, primero gracias a todos por venir. Siempre me hace mucha ilusión venir aquí a Labgrade porque los conozco hace un montón de años. De hecho hicimos como las primeras bases de aquel sistema de diseño que ha evolucionado y como veis utilizan tantos diseñadores ahora mismo y dan soporte a tantos equipos. Mi idea de hoy es hablar más bien de proceso, herramientas en la mitad y aprendizajes porque muchas veces nos centramos en cómo se utiliza una herramienta y en aspectos muy técnicos y a lo mejor se nos olvida realmente qué es el sistema de diseño. Más somos muy pesados con el tema. Vengo de Méndez Altarén, que somos una pequeña boutique de diseño de producto. Somos actualmente nueve diseñadores y nos dedicamos a dar soporte a empresas tecnológicas que tienen esa necesidad de lanzar productos. Mi idea de hoy es un poco ponernos en contexto porque no sé hasta qué punto estamos familiarizados con los sistemas de diseño y con las herramientas. Hablar del workflow que creo que es muy importante y luego ejemplos porque de nada vale, como ha dicho Emiliano, contar un poco algo abstracto y no ver exactamente cómo se ejecutan en la vida real. Y luego plantear las preguntas y el ahora qué. A nivel de contexto, yo creo que a día de hoy tenemos, como citábamos antes, un hype bastante grande con herramientas que están saliendo y que aparentemente bajo el título resuelven el problema, Design System Manager. Pero lo importante entender aquí, y sobre todo creo que es un error que solemos cometer los diseñadores que somos muy técnicos, a pesar que todo el mundo entiende lo mismo que nosotros, es que lo que hacen estas herramientas de alguna manera es agrupar y recoger información que es relevante para lo que es el propio día a día del diseño y del proceso de diseño. Estas son tres herramientas. Igualmente la presentación la dejaré para que podáis acceder a ella. Podéis ver los enlaces en el último enlace. Pero no es lo importante porque yo creo que aquí no dejamos de tener una herencia, sobre todo de un proceso muy artesanal. Y esto nos pasa a todos. La primera pregunta que nos enfrentamos con un sistema de diseño es Ostras, es demasiado restrictivo, igual pierdo la capacidad de decidir. O pierdo la capacidad de crear o tomar decisiones quizás un poco más ricas. Pero entendiendo un poco esa herencia, que no dejamos de tener como mucho proceso aprendido del mundo del diseño gráfico, cuando una pieza tenía un principio y un fin, ahora que estamos hablando de un proceso que es iterativo y vivo. En esa herencia, si miramos un poco hacia atrás, los que seamos ver qué es lo que estamos viendo aquí, pues hay grandes diseñadores que se han enfrentado al mismo problema que es la sistematización. Que viene en pro de ayudar a que, uno, tenemos más coherencia, que los costes sean menores, que la calidad sea mayor y que al final nos comuniquemos mejor. Claro, los sistemas de diseño tienen sentido cuando estamos trabajando en equipo. La primera pregunta, sobre todo cuando nos llegan al estudio, es Oye, ¿en qué momento utilizo un sistema de diseño o en qué momento tiene sentido crearlo? Cuando estamos trabajando en equipo, aquí vemos a personas, no sabemos quiénes son, son desconocidos, pero el equipo que vemos aquí es el equipo de diseño de producto de Ansplash. No sé quién es exactamente qué y qué hace qué, pero lo importante es decir, vale, dentro del equipo de Ansplash tendremos un Product Designer, un Product Manager, un Developer o varios Developers, alguien que hace QA y alguien que se encarga de la parte más analítica y darnos soporte un poco a todos. Faltan muchos nombres, pero digamos que estos cinco puntos son importantes y el sistema de diseño viene a ayudarnos a entender esta parte. Como Product Designers o como diseñadores de UI, UX, sabemos cuál es más o menos nuestra responsabilidad. Como Product Manager o Project Manager podemos saber qué es lo que nos están pidiendo y cuáles son las responsabilidades y cómo nos tenemos que comunicar con ellos. Como Developers también entendemos que hay una serie de especificaciones técnicas a nivel de espaciados, márgenes, que tenemos que tener en cuenta, pero luego hay como dos patas que son importantes en el día a día y además en esa herencia que tenemos de grandes pensadores y que han resuelto este problema antes son asegurarnos el mayor problema que tiene que es el sistema de diseño que queda obsoleto en nuestro archivo de Sketch y luego qué es lo que ocurre o cómo somos capaces de manejar ese proceso, ese día a día. Y luego la parte de Business Intelligence que es, vale, momento A, momento B, en todo ese plazo de tiempo, cuáles son los objetivos si estamos llegando, si estamos cumpliendo con que, por ejemplo, el sistema sea fidedigno a lo que viene siendo el Sketch. ¿En qué es lo que nos centramos nosotros en el estudio? Y somos muy pesados con ello. Más allá de firma o no, que podría ser perfectamente un comercial de firma, me encanta firma, es el cómo resolvemos cómo los equipos se comunican. Creo que es el mayor problema y donde ponemos nuestros grandes esfuerzos y donde, más allá de utilizar los sistemas de diseño, entendemos que es un lenguaje común que tenemos con la compañía. Al nivel de comunicación, pues yo como diseñador, obviamente, tengo que diseñar, tengo que documentar, tengo que gestionar y me tengo que asegurar que lo que estoy haciendo acaba teniendo como buen puerto. Yo creo que en el punto 4, la mayoría de nosotros que hayamos pasado, a lo mejor, por agencia y no hayamos estado en el end-to-end, significa desde que lo conceptualizo hasta que va a producción, tenemos esa sensación de que nos da vergüenza lo que hemos diseñado y lo que sale a producción. Pues digamos que estas son cuatro patas que cada vez tienen más importancia. A ninguno de nosotros, al menos a mí personalmente, nos gusta documentar. Pero es algo fundamental cuando salen dudas de, oye, ¿qué hago en este componente? ¿Le puedo cambiar de color? ¿Le puedo cambiar de tamaño? ¿Cuáles son los márgenes? ¿Cuál es la jerarquía? Y esas son dudas que no solo se resuelven quizás en un archivo de firma, sino en la propia documentación y si pensamos en el sistema como un lenguaje común o trasversar a toda la compañía. No es el lenguaje común o viene un cliente y nos hace una pregunta, es, vale, abrimos un canal de Slack, ¿no? Nos ponemos de acuerdo, peloteamos especificaciones técnicas, vemos un poco roadmap, que es lo que hay que lanzar, pero lo que es el lenguaje común como tal, no viene solo a dirigirse a un canal, que es el propio Slack, sino que en nuestro caso, pues hemos sacado el Product Design Hubbook, que no sé si lo conocéis, pero es como nuestro manual de operaciones. Llevamos dos años abiertos y nos hemos dado cuenta que para poder ser rápidos, eficaces y mantener un estándar de calidad, tenemos que documentar cómo trabajamos. Ha sido un trabajo titánico del estudio, pero esto viene a soportar esa idea de tener un lenguaje realmente todos como equipo. Aquí podemos ver un ejemplo, que yo creo que lo podíamos ver con Emiliano, que no sabíamos cómo nombrar las cosas, ¿no? En qué momento nos enfrentamos a esa idea de, vale, primary, secondary, cuándo pongo un estado, cuándo nombro un componente, cuál es la línea lógica. Sí que es verdad que la herencia, por ejemplo, de esta documentación está basada en Sketch, porque es la herramienta realmente que utilizamos en el día a día, pero lo importante es entender un poco los conceptos. A nivel de nomenclatura, cuando nosotros empezamos un proyecto, es lo típico de... Por eso centrarnos en la comunicación... Es importante. A ver, me alejo un poco... Vale. Cuando nos sentamos, por ejemplo, con un equipo que no es el nuestro, vemos una pantalla y uno habla de header, otro de navbar, otro habla de footer, otro habla del pie, y ahí es cuando empezamos a buscar esos pequeños puntos de mejora y buscamos esa nomenclatura global. Que esa nomenclatura se tiene que ver reflejada no solo en documentos que ahora veremos en el ejemplo, sino en cómo configuramos esa librería de Sketch y sobre todo cuando nos ponemos de acuerdo con el equipo de desarrollo. El proceso sería como cuatro pasos, pero estos cuatro pasos, esta documentación está en el handbook también, podría ser un ejemplo de cuál es el end to end, ¿no? Preparo, hago un poco de inmersión en lo que viene siendo el equipo, el proyecto, empiezo a pelotear, tengo un briefing... Vale, de acuerdo, empezamos a trabajar y tenemos que hacer inmersión. Si nos damos cuenta, el momento en el que a lo mejor a día de hoy, como planteamos los sistemas de diseño entra, es en el punto número cinco, es en el punto de la entrega, que es cuando empezamos a documentar y cuando preparamos ese entorno para que el ingeniero o el equipo de desarrollo se ponga manos a la obra. Pero lo realmente importante es decir, vale, si nos abstraemos de esa idea de librería de Figma, librería de Sketch o de cualquier programa, lo importante es, en el momento que hacemos ese entendimiento, hablar con el equipo y cómo somos capaces de generar esa nomenclatura que en todo lo que son el uno, dos, tres, cuatro, cinco, y luego es iterativo, somos capaces de optimizar, ¿no? Porque de nada sirve tener una librería muy bonita y perderla lo que es en el camino, ¿no? Esto al final, ¿qué es lo que genera? Pues frustración, frustración a nivel de equipo de diseño, frustración a nivel de equipo de product managers, frustración en general. Este es, digamos, cómo nosotros abordamos una documentación inicial de lo que viene siendo un sistema de diseño a nivel de Sketch, de documento de Sketch, ¿vale? Preparamos un audit, que lo que hacemos es, bueno, pues sacamos un poco las vergüenzas a relucir de lo que ha ido ocurriendo a lo largo de los años. Este ejemplo, digamos, que aplica a lo que vendría a ser un producto que ya está ongoing, ¿no? Que ya está funcionando. Hacemos un audit, ahora veremos un ejemplo de audit. Después de ese audit, generamos una guía de estilo, que lo que hacemos es, vale, ok, nos hemos dado cuenta que el problema que teníamos es que tenemos un montón de micro decisiones que nos añaden ruido y nos hacen más lento. Por ejemplo, tenemos de repente 50 colores y no es un ejemplo nada alejado de la realidad. Tenemos 50 colores porque han pasado 5 años y en esos 5 años han pasado probablemente 3 equipos distintos, ¿no? Entonces lo que hacemos es sacamos a relucir esas vergüenzas, generamos una guía de estilos y empezamos a trabajar en componentes básicos. En tiempos más o menos para que nos hagamos una idea, pues esto lo podríamos hacer en un plazo de 5 semanas. 5 semanas donde tenemos el esqueleto básico, 5 o 4 semanas donde tenemos el esqueleto donde empezar a trabajar, ¿de acuerdo? A modo de ejemplo, que me han dejado los amigos de Packlink. ¿Packlink lo conocéis? ¿Alguno habéis utilizado el servicio? ¿No? Bueno, Packlink es un producto, es un SaaS y básicamente lo que se encargan es de gestionar lo que es la paquetería. Yo llego, busco cuál es la mejor opción y dentro de esa opción acabo seleccionando cuál es el mejor proveedor para llevar mi mercancía. Lo utilizan principalmente alumnos, gente que viene a hacer el Asmus o que se va afuera, pero lo que ocurre es un SaaS que funciona, que ha hecho breakeven, eso significa que son rentables y lo que quieren ahora es optimizar y operar en muchos más países, ¿no? Entonces dicen, estamos en este punto, para ser más eficientes, para llegar antes, para poder escalar el equipo que era su gran problema, necesitamos tener una base sobre la que trabajar y no es la que tenemos actualmente. Entonces, pues, esto es el ejemplo de lo que podríamos contar al equipo de desarrollo y ver si tiene sentido, ¿no? Pues estamos hablando de componentes, artboard, estilos de texto y la organización. Entonces, un ejemplo de pantallazos que hemos utilizado para sacar esa guía de estilos. Aquí vemos cómo, es muy pequeñito, pero no es importante, digamos que lo que hemos hecho es agrupar por componentes o encontrar patrones que tenían sentido y que nos daban pistas de cómo poder organizar de cara a futuro el propio sistema, ¿no? Que esto también nos ayuda a decir, oye, yo tengo que enfrentarme a un sistema de diseño, ¿cómo tengo que hacerlo, no? Después de esto es, ok, con ese audit nos hemos dado cuenta que los colores antiguos eran estos, por ejemplo, entre este y este no hay gran diferencia, ¿verdad? Podríamos cargárnoslo, igual que el rojo, igual que el verde, pero son colores que están dentro de su CSS y colores que utilizan actualmente. Lo que decimos es, vale, tiene sentido, es bastante sencillo este ejercicio, pero de alguna manera ayuda a alinear a todos en cuanto a hacia dónde vamos. Es decir, vale, pues, lo que hacemos es simplificar, primary, colores para lo que es pesos tipo gráficos, fondos, etc. Y luego una paleta de color que nos ayuda, en este caso, a informar y dar información al margen de cuál es la acción principal y secundaria. Como veis, no tiene gran misterio, o sea, es bastante sencillo. Lo que pasa este ejercicio, hacer este ejercicio requiere un compromiso por detrás. requiere decir, oye, a partir de este momento, el primary, el secondary o como lo hayamos querido llamar, no debería cambiar. Porque si yo no respeto ese compromiso con mi equipo, el equipo de desarrollo no mantiene ese compromiso que tiene conmigo. Aquí podemos ver más ejemplos a nivel de tipografías, a nivel de pesos tipográficos un poco cuál es la evolución, ¿no? Aquí teníamos, creo que es 8 y el 45, el número es el peso y luego el interreñado. Y aquí tenemos un sinfín y somos capaces de resolverlo en esta reducción de pesos tipográficos. Pues ahí empieza, quizás, el punto de partida donde siempre nos posicionamos, ¿no? Que es el, vale, voy a generar una guía de estilos y ya con esto tengo el sistema de diseño. Recordar que pasamos del entender y saber cómo nos vamos a comunicar y cómo vamos a nombrar ciertos aspectos importantes del producto hasta el punto en el que tomamos la decisión de los pesos tipográficos. Volviendo a la presentación, bueno, a modo de ejemplo, luego, claramente, una vez que tengamos esa, esto es un, esto es la guía de estilos, por ejemplo, de MarketWoo, tenemos colores, tenemos pesos tipográficos, espaciados, layout, componentes básicos como botones, etc. Pero, quizás esto, muchos de nosotros lo podemos confundir con un UI kit o lo podemos confundir con algo práctico de nuestro día a día. Por eso es muy pesado que lo que nosotros tenemos que meternos en la cabeza es cómo ayudamos a mejorar cómo los equipos se comunican. Volviendo a este punto, no sé si conocéis a Nacho, Nacho es un buen amigo mío y un gran troll, pero creo que he ejemplificado muy bien. Cuando yo entrego a MarketWoo mi UI kit, por decirlo de alguna manera, luego la realidad es que el campo de batalla Oscar, que es el nuevo diseñador, se va a tener que enfrentar al día a día. Y ese día a día es lo que vamos a profundizar ahora. Muy bien, hemos sido capaces de configurar esa guía de estilos, hemos sido capaces de alinear el equipo, pero cómo vamos a operar de aquí en adelante. Dentro de esa obsesión un poco por automatizar y resolver esos problemas, aquí mi gran amigo Edu, se sumó al equipo y nos ha ayudado a desarrollar una idea bastante básica. Es, pasamos de media a unas tres horas configurando todo lo que son los estilos de texto y estilos de capa. Más o menos, ¿cuántos de vosotros se ha peleado con una librería con tres pesos tipográficos, colores y demás? ¿Cuánto tiempo nos ha llevado hacerlo? Tela, ¿no? ¿Y qué pasa cuando nos equivocamos? Es una putada, ¿no? Vale, entonces nosotros nos dimos cuenta de eso y además lo hacíamos muchas veces, porque ese compromiso que teníamos con el equipo nos dábamos cuenta que era, primero, el detonante de, a lo mejor, las primeras discusiones. Lo segundo es como una bola de nieve que empieza a crecer y si no lo controlas desde el principio empieza a generar un problema mucho más grande. Entonces, aquí hay una pequeña demo que voy a hacer. Esto es la leche. DS. Esta es la URL, es gratis, tenéis acceso a todos. De hecho, creo que ya lo que hacemos es que, o lo vamos a hacer, que puede hacer todo el mundo y no tenga que hacer yo manualmente invitar a la gente, que hay gente ahí que lleva esperando un tiempo. ¿Eh? Queríamos hacerlo estable. Pero bueno, es una herramienta muy pequeña que resuelve un problema muy concreto. Y el problema concreto que resuelve es, vale, estamos hablando que necesito una guía de estilos. Aquí podemos ver el ejemplo. Aquí están todos los colores. Decido que se llama primary, color palette, tipografías, pesos tipográficos, los colores que voy a utilizar en esa guía de estilos. Y luego, pues bueno, aquí podemos poner, por ejemplo, cola light gray. ¿Vale? Y estos son todos los pesos que necesito. ¿Vale? De forma automática, tardamos más o menos como unos 4 o 5 minutos en completar todo esto. Así de, digamos que, de principio a fin. No es una herramienta del todo fácil, pero bueno, estamos trabajando en mejorar el UX. Pero digamos que tardamos unos 4 minutos en dejar un documento que va a tener una precisión que ahora lo veréis. Es alucinante. En este caso, solo funciona con sketch. Me voy a mi archivo, creo un nuevo proyecto. Voy aquí arriba. A ver. Pup, pup, pup. Plugin. MSDS. ¿Te imaginas que era peta? Es un gran developer. Bueno, selecciono el proyecto y automáticamente, ahora lo veremos. Pup, pup. Me crea lo que es la guía de estilos. Entonces dices, bueno, estéticamente es agradable, es bonito, porque la paleta de colores es armoniosa. Pero quizás lo más importante, y combatiendo esa problemática, es que todos estos estilos de color los hace de forma automática. Digamos que la nomenclatura parte de esa idea de, ahora lo veréis, que nace de nuestro handbook. ¿Cómo tenemos que organizar? Incluso el propio kit te hace adelantarte de cómo deberías nombrar las cosas. Si lo vemos como es por dentro, pues bueno, aquí tenemos todos los estilos que genera automáticamente, en base a la nomenclatura que nosotros hemos decidido. Y la parte quizás más loca es los estilos de texto. Para que entendamos la diferencia entre Figma y Sketch, yo en Figma solo tengo el atributo, por ejemplo, con lo que es el tamaño, el interlineado, y no tengo que asociarle un color. En cambio, en Sketch sí que estoy obligado a seleccionar tanto la posición, como el color, como el tamaño. Entonces, imaginar hacer esto de forma manual y que te equivoques, que a mí me pasa mucho, que soy disléxico, y pongo primary y le cambio la R y la I. Primero, hay plugins que te lo hacen de forma automática, pero quieras o no, nos vamos a equivocar, y esto es un error que es tan fácil como que tienes prisa, tienes que enviarlo, y de alguna manera la herramienta lo que hace es resolverlo. No cumple ni tiene mayor ambición a día de hoy, que es lo que estáis viendo, que es generar ese archivo para evitar errores de cara a futuro. En lo que estamos preparando en el roadmap, la idea es, vale, pues yo tengo un link que lo copio y lo puedo compartir con el equipo de desarrollo o el equipo de branding o el proveedor con el que trabaja y puede consultar cuál es mi guía de estilos. Entonces, más allá de que es gratis, que lo podéis utilizar y demás, si os fijáis, detrás de eso hay una idea que es, vale, yo tengo un problema en el día a día que no soy capaz de respetar y sobre todo eliminar el mayor número de problemas, pues lo que estamos haciendo es pensar constantemente cómo podemos automatizar y si hay una fricción y si hay un problema, intentar darle una solución tecnológica por detrás. Entonces, conectamos el plugin, conectamos el handbook y aquí en el handbook es, yo imagino que os ha pasado a muchos, ¿no? Ostras, ahora cómo llamo yo y cómo le doy orden a esto que me acaban de contar de crear un componente y cómo se tiene que organizar. Cómo ese problema lo tenemos nosotros cuando hacemos onboarding a diseñadores que empiezan en el estudio o cuando nos integramos con otro equipo, pues hemos documentado exactamente cómo se tienen que llamar las cosas, ¿no? Aquí la verdad es que el equipo que forma el estudio es una maravilla, aquí hay un trabajo titánico, son dos horas y media de lectura, pero podemos ver cómo esa solución tecnológica está conectada con una documentación y está conectada con un output que es claro que es un archivo de sketch con sus estilos y demás. Entonces, estas normas no, o sea, esta forma de trabajar no la hemos inventado nosotros y esas herramientas no vienen de repente porque ahora estamos haciendo inteligencia artificial y estamos geoposicionando puntos. Lo que estamos haciendo es delimitar y generar una serie de reglas para poder trabajar todos de forma más armoniosa, ¿no? Y si tenemos esa idea clara en la cabeza y no nos obsesionamos con la librería, con la herramienta, probablemente el que vaya a buen puerto, un sistema de diseño donde trabajemos, tenga mucho más sentido, ¿no? Entonces, bueno, ya quizás en la parte más de proceso, como podéis ver, nosotros utilizamos muchísimo más sketch y hay otras herramientas que nos ayudan principalmente a trabajar de forma consistente y ordenada. Aquí podemos ver un ejemplo de Abstract, ¿conocéis Abstract? ¿Quién lo conoce? ¿Aquí lo utiliza? Vale. Abstract es una herramienta que funciona como Git, como GitHub, que lo que hace es básicamente gestionar control de versiones. Esa idea de barra baja, final, final, barra baja, final de verdad, lo resuelve de forma automática. Esto es un commit que ha hecho Patria hace 12 días. Patricia es una diseñadora que forma parte del estudio y como podéis ver, nos preocupamos, y esto lo pone en el handbook, de cada commit, que es un compromiso que yo tengo con el equipo de diseño y desarrollo, ir documentando qué es lo que voy haciendo en cada tarea. Y dentro, delimito cuáles son o qué es lo que conlleva después de haber guardado el hecho en sí de realizar. Entonces, ¿de verdad tengo que hacer esto en el día a día? ¿De verdad me estás añadiendo esa complejidad? A día de hoy esto lo hacemos manual, pero estoy seguro que tanto firma como abstract nos van a ayudar a hacerlo muchísimo más sencillo. Tanto como que aquí automáticamente me está diciendo que la 05002 ha cambiado y que tenemos 139 artboards, 48 layers, 392 símbolos y objetos que no están que se han cambiado. Nos damos cuenta que poco a poco, sin hacer demasiado esfuerzo, nos están haciendo la vida más fácil como diseñadores. Yo cuando diseñaba un póster no tenía que documentar tanto, realmente preparaba mi guía de estilos, sacaba el output que tenía un principio y fin, tampoco me tenía que preocupar de mucho más. Igualmente, no solo vale con tener la herramienta y, por ejemplo, Patri, que es de las mejores, que es fiel al handbook, lo lleve a cabo, sino que nos tenemos que preocupar de Elías, un chico que acaba de entrar al estudio, sepa exactamente cómo hacer las cosas. En nuestro caso, aquí ponemos un ejemplo de cómo se debería hacer y cómo se tienen que mejorar esas ramas, etc. Y aquí nos damos cuenta de la importancia del proceso y la importancia de tener documentado y buscar ese lenguaje común, que no solo está en cómo nombramos los componentes, sino cómo diseñamos en el propio día a día. Entonces, un poco, imagino que estamos muchos con esta sensación, ¿no? ¡Ostras! Voy a hacer un sistema de diseño y necesito aquí un nivel de concentración y de conocimiento por cada pequeña pieza alucinante. Ahora, ¿qué? Hay otra vertiente que es, ¿vale? Si estamos hablando que queremos ayudar, al menos es la misión del estudio, a que los equipos se comuniquen mejor, no estamos pensando en una realidad como esta, ¿no? ¿Qué es un sistema de diseño? Es un sistema de templates, es un sistema para la gente que no quiere preocuparse por el diseño. En realidad, al menos para nosotros, la realidad que visualizamos es un poco esta, ¿no? Es como, bajo esa serie de normas y reglas, creemos que el futuro va a ser mucho más sofisticado y nos va a ayudar a hacer lo que más nos gusta, que es realmente diseñar. Ahora, concluyendo es, ok, tenemos muchos deberes pendientes que están fuera de la herramienta, que están en nuestro día a día y son preguntas que han salido, ¿no? Es, ¿cómo me preocupo yo de saber cuál es el estado actual del diseño, del sketch, de Figma, con el código? ¿Cómo soy capaz de demostrar que después de haber convencido al Product Manager y al CEO de que tenemos que hacer esto, vamos mejorando ciertas cosas, ¿no? Más rápido. Tenemos que ser nosotros los que nos preocupemos de identificar esos KPIs de mejora, ¿no? Y es un trabajo que, no solo el diseñador, sino creo que es nuestra responsabilidad el poder llevarlo a cabo, ¿no? Y convencer, por ejemplo, a gente maravillosa como Edu a que nos ayude. El tercer punto, que es una de las cosas que más me preocupa, al menos en el día a día, es delimitar responsabilidades. ¿Sabéis la diferencia entre un Product Manager y un Product Designer? ¿Alguno? ¿No, no? ¿Sabéis que es un Product Manager? Sí, ¿no? Más o menos. Bueno, lo que está ocurriendo es que las dos figuras como que toman decisiones que chocan entre sí, ¿no? Y esas decisiones que chocan entre sí, lo que acaban de generar son problemas. Es decir, ¿quién es el dueño del sistema de diseño? ¿Quién es el que decide si el componente sale a producción o no? ¿Quién es el que hace el QA? Y digamos que las responsabilidades están un poco diluidas. Hay empresas como Dropbox, que tienen su Design System Manager. Imagino que vosotros también tendréis a alguien que por sí es responsable y es muy pesado con que eso ocurra, ¿no? Pero esa responsabilidad está un poco en el aire, ¿no? Y creo que es una oportunidad, no es tanto un problema, para que vosotros digáis, oye, creo que hay un nicho y creo que hay una posibilidad de posicionarme y de ayudar realmente a los equipos, ¿no? Y centrarnos en que lo más importante es el tiempo de calidad. Nosotros, en un proyecto que se llama JoinUp, que hemos enseñado, que estamos migrando todo a Figma, utilizamos actualmente lo que es Figma para diseñar y GitHub para alojar el código y las issues y docs para documentar. Básicamente esto es lo que vendría a ser el sistema de diseño de verdad, ¿de acuerdo? O sea, de nada sirve tener archivo de Figma si no tenemos un lugar donde está agrupado el componente en código y está agrupado el diseño y podemos comparar entre una y otra. ¿Qué es cómo transfuncionamos entre estas tres herramientas, no? Actualmente lo que hacemos es de forma manual y está siendo un trabajo terrible, yo lo estoy pasando fatal. Pero realmente nos hemos dado cuenta que enviamos unos archivos que son muy bonitos... Debajo, ¿no? Si no, yo hablo fuerte. ¿Hola, hola? No, se sigue como... Hola, hola. Vale. ¿Sabéis qué es GitHub? ¿Sí? Bueno, los que no lo sepáis es como un lugar donde está alojado el código y tiene su propia gestión de versiones y esto sirve para que equipos ya sean de 2 o 200 sean capaces de poder aportar e ir, digamos, que sumándose al proyecto. Docs lo que hace es una herramienta externa que documenta y organiza los componentes. En este caso, al estar trabajando con React, que es un framework que ya tiene como esa idea de componentizar y de aglutinar esos componentes sin código, pues funciona a las mil maravillas, ¿no? Parece que suena todo un poco extraño, pero ya veréis como con los ejemplos va a ser más claro. Esto es lo que decía, ¿no? Esto es el documento que estéticamente funciona muy guay, creo que vende, creo que el cliente lo enseña orgulloso, pero ese paso de donde digo que lo estoy pasando mal y parte del equipo también, ¿no? Es que estamos, Confluence y Notion son herramientas donde agrupamos y se documenta, ¿no? Actualmente estamos agrupando todo en Notion, que es, vale, esas reglas de las que hablábamos, pues ya no solo vale con el Figma, sino aquí va a pasar muy rápido, lo siento, ahora lo paso poco a poco. Documentamos el grid, cuáles son las columnas, cuál es el comportamiento de, por ejemplo, del menú, y tenemos un GIF para que el ingeniero sepa exactamente cómo tiene que ser. O sea, es un trabajo brutal. Luego, pues vamos a los componentes de las gráficas, igualmente, ¿no? No solo vale con tener el componente bonito y que sea cómodo y fácil de utilizar, sino que, como veis, al margen de tener Zeppelin o no, esta documentación forma parte de ese contrato de compromiso con el equipo. Entonces, ¿qué es lo que, como me siento muchas veces? Me siento que la tecnología a día de hoy no está soportando todas las necesidades que tengo, que tengo que seguir haciendo de forma manual un montón de cosas, pero sí que acepto el compromiso de que si el sistema de diseño es un lenguaje común y transversal a la empresa... ¡Jolín! Hablo alto mejor, me parece. Pues no sé. Es un poco... ¿Hablo alto? ¿Hablo? ¿Sí? No hay técnico. Bueno, ya está. Bueno, ya está. Bueno, ya está. Bueno, ya está. Sí. Vale. Bueno Se sigue acoplando ¿El qué? Vale Bueno, en cualquier caso Aceptamos el compromiso Creo que es importante recalcar esto Nos sentimos así Cuando nos enfrentamos a la documentación titánica De JoinUp No todos los proyectos y los productos necesitan esa documentación Pero sí que aceptamos que ese es el camino Realmente para poder sistematizar Y poder comunicarnos todos mejor Y desarrollar productos juntos El sistema de diseño no es una librería Sketch El sistema de diseño no es una librería React El sistema de diseño es con varios equipos Que sí tienen sus sistemas de diseño Y funciona el proceso que os hemos contado Ganamos tiempo de calidad Somos capaces de tener un equipo alineado Y llegar sobre todo a los objetivos Con una conciencia mucho más clara De qué somos capaces de hacer Y sobre todo estimar Somos capaces de identificar esos puntos de mejora De saber si estamos trabajando X porcentaje de componentes Si somos capaces de llegar a X punto de pantalla Respecto a otro momento Y yo creo que es lo más guay Sobre todo cuando trabajas en equipos de desarrollo Que eres capaz de tener productos sanos Y estar orgulloso de lo que haces Una cosa más Estamos contratando Bueno, hemos abierto hoy la oferta Estamos buscando un UI designer Que sea muy bueno En amar lo que hace Pero que tenga una sensibilidad especial en la estética Y sepa prototipar Ya sea con After Effects o con herramientas Ya nos encargamos nosotros de ayudarles A entender esa cultura de producto Y pasamos al tiempo de preguntas, ¿no? No sé si alguno tenéis preguntas Seguro que Que Dani os puede responder A cualquier dudilla que tengáis Ha hablado de muchas cosas de procesos No sé Sí Es que el micrófono se ha dejado ahí Yo abro el fuego Pero por favor Ahora el resto Vale ¿Nos puedes contar un poco En la definición que tienes hecha ahora mismo del proceso? El trabajo ¿Cómo lo habéis hecho internamente? ¿Cómo fue ese proceso de definición de vuestro proceso? Buena pregunta Pues, a ver La primera versión del Design Antes se llamaba Design Techniques Esta es la evolución Es el segundo año que lo hacemos O sea, que lo evolucionamos La primera versión viene inspirada en Área 17 No sé si conocéis el estudio Área 17 tiene su Design Techniques Y lo que hacen es documentar cómo trabajan Pero desde el punto de vista técnico Puro y duro Así nombramos los archivos Así nos organizamos ¿Qué pasa? Ese primer año Que nosotros hacemos nuestro propio Design Techniques Nos damos cuenta Que es una herramienta brutal Cuando empezamos a trabajar con un equipo Y decimos Ostras Si no solo Contamos cómo utilizamos Sketch Y organizamos Dropbox Porque antes no utilizamos control de versiones Si le añadimos esa parte de proceso A los sistemas de diseño Que suena como muy complejo Pues quizás es más fácil El involucrar a equipos Y a partir de ahí fue decir Vale, ¿por dónde empezamos? Sistemas de diseño Siguiente ¿Por dónde continuamos? Herramientas como Abstract Que eran muy complejas Y a partir de ahí Nos dijimos Oye, quizás tiene sentido documentar Todo lo que es el proceso O al menos la parte más importante De cara al onboarding De una persona cuando entra Y ahí es cuando Ya nos cortamos En miembros del equipo Y empezamos a documentar La parte que más nos resulta interesante Pero digamos que es la evolución De eso que Lo podéis consultar Está muy bien hecho De área 17 Vale, sí Lo siento que ahora tengo Segunda parte de la pregunta La de a pillar Cuando Evidentemente Vosotros trabajáis con otros equipos ¿Cómo ellos están de receptivos? ¿O cómo ¿Cómo readaptáis Vuestro proceso Para integraros Con el equipo Por ejemplo En este caso Del cliente? Vale Mira Aquí Nosotros cuando empezamos Y esto lo hemos hecho Tres veces ya Y además Creo que mola Porque si alguien Está empezando en emprender Creo que es una palanca También para entrar Y conseguir clientes ¿No? Pero nosotros Cuando empezamos Decimos Vale, vamos a hacer Una fase de definición Pero vamos a captar Talento O sea, te vamos a ayudar A buscar un diseñador Va a estar con nosotros un mes Se va a formar Y va a introducirse Dentro del equipo Eso Lo primero que nos ha dado Es de alguna manera No autoridad Pero sí confianza Para que otros equipos digan Oye, quizás yo estoy un poco perdido Habéis hecho todo esto Me podéis ayudar Luego yo lo adapto Y lo llevo a como yo quiera ¿No? Pero digamos que esos tres casos Nos han ayudado a ganar confianza Porque es lo más importante Yo como diseñador Digo Me cruce brazos Y digo Ni coña Me vas a decir tú Cómo nombrar Las capas ¿No? Pero es la primera forma De entrar Y la otra Es que directamente El equipo Pues se tiene que hacer A lo que diga En este caso Un product manager O el que lleva el proyecto ¿Qué es lo que hacemos? Intentamos siempre Lengar desde lo didáctico ¿No? Oye, mira Estamos de esta forma Estamos dos semanas con vosotros Esto lo hicimos en agosto Con un equipo de Siete diseñadores ¿No? Siete Siete diseñadores En cinco seniors Y dos perfiles mid junior Y fue Mira, vamos a ver Cómo trabajáis estas dos semanas Apuntamos Mapeamos Cómo os comunicas Con Podumana Y ese etc Y cuando ya hemos pasado Esas dos semanas Empezamos a proponer Pequeñas cosas Y con ellos Estamos colaborando Desde agosto Ahora se puede decir Que lo utilizan Y que funciona Y que está todo bien También yo creo Que el factor Es la confianza Si no confían en ti Es como Se cruzan de brazos Y dicen Ni de coña Vas a venir tú A decirme Cómo hacer las cosas Y ahora os toco a vosotros Compañeros Preguntas por favor La chica del fondo Hola Bueno, muchas gracias Por la charla Lo primero Ha habido un par de veces Que has mencionado KPIs Indicadores de mejora Has pasado un poco Poco rápido Creo que hablabas De KPIs Del propio sistema de diseño No de los productos Que ayudáis a construir Entonces esa reflexión De cómo definimos Indicadores de mejora Sobre el propio sistema Me interesa Porque es una discusión Que hemos tenido Algunas veces Entonces era por saber En qué tipo de KPIs Hacéis seguimiento Sobre el propio sistema Claro Yo creo que el más fácil De alguna manera Es decir Vale Tienes un roadmap Defines cuáles son Los componentes Esa guía de estilos Y empiezas a ver Cómo en escala Empiezan esos átomos Esos fragmentos Esos tokens A poder utilizarse En otra serie de vistas Y componentes Entonces es como El más fácil y sencillo Luego es una Digamos que una negociación Con el Product Manager Y con el equipo de tecnología Es decir Vale ¿Cómo lo vamos a cortar? Lo vamos a aportar Por componentes Lo vamos a identificar Por ejemplo Qué componentes Se suelen romper más Y qué componentes Están más De alguna manera Ligados a la parte de marketing Que están haciendo Constantemente experimentos Cambiando cosas Etcétera Y con eso Lo que tienes es un Os puedo compartir un artículo Que está bastante bien En el que Vimos que funcionan De forma parecida Donde tienen un drive Con 1 y 5 Exactamente por componente Pantalla Etcétera Esa es la forma En la que trabajamos Igualmente El GIF que ponía Es manual Y muchas veces rudimentario Pero lo ideal es Automatizarlo Hay una Si estás interesado en eso Hay un caso Que tiene Figma Que nos molaría Ver si somos capaces De hacerlo Que lo que hacen es Yo tengo mi librería Luego os paso el vídeo Pero mola bastante Tengo una librería En Figma Voy a tener que Seguir diseñando Pero cuando hago un commit O en este caso En Figma Guardo una versión Lo que hace automáticamente La API Es mandarle un trigger A GitHub Y decirle Oye De la V no sé qué Ha cambiado esto Y como tiene la misma nomenclatura Te dice exactamente Cuáles son los pesos Tipográficos En este caso Han cambiado Y lo utiliza Microsoft Con eso van haciendo QA Y la verdad es que es una pasada Vale, vale Entonces son indicadores Más pegados A la calidad del proceso Eso es Si el proceso se rompe Veinte veces en un mes Y al siguiente mes Conseguimos que se rompa quince Pues ha habido una mejora Eso es Vale, vale Pero ahora está por ahí Lo ideal sería Llegar y decir Mira, yo tengo un sistema de diseño Y te voy a mejorar La performance El no sé qué Y negocio Y dice Venga, pues Vete al sistema Ahora mismo no Estamos en un momento Mucho más temprano Menos maduro de todo esto Y los estamos intentando orientar Como hacia dos áreas Uno Es al final Tanto en diseño Como en desarrollo Cuál es el tiempo Y por tanto coste Que estamos ahorrando Respecto a cómo trabajábamos Anteriormente Y por otro lado Algo que está mucho más pegado A cómo estamos mejorando La consistencia En los productos A nivel de UI En los procesos En los flujos Etcétera Y claro Nos tenemos que quedar a ese nivel A lo mejor Porque todavía no estamos Tan conectados En la parte técnica El trabajo que estamos haciendo Nosotros en diseño Con la parte técnica De los componentes Ahí si te vale Yo creo que tenía un ejemplo aquí A ver si aquí se puede ver Esto es lo que veíamos de Packlink Cuando pasamos el craft Y nos saca todos los colores Que utiliza Pero luego Creo que El trabajo que hay que hacer Es manual Y es un poco tedioso Pero Sacamos de repente Por ejemplo Iconos que Hacen la misma función Pero de forma distinta Y que no aportan ningún valor Pues empiezas a documentar Y encontrar esas Pequeñas Inconsistencias Y una vez que Pasas a la siguiente fase Y entregas el diseño Con desarrollo Puedes empezar a ponderar Y decir Oye mira Hemos sido capaces De bajar la performance De esta pantalla Porque no tienes 7x distintas Y no tienes una sola Y eso no es OBG Y claro El Product Manager Dice pues sí Creo que me está apostando Es que sería nuestro caso Porque parte del curro Que hacemos es Rediseñar productos Que ahora mismo son legacy Dentro del portfolio De la empresa Y hay que hacer Un curro de rediseño Esto en concreto Sí que lo podríamos utilizar Es como sacar las vergüenzas Pero claro Ya con esto Tienes como un escenario Bastante controlado Y es más fácil Tomar decisiones Y siempre esto es didáctico Porque claro Hay un equipo detrás Llegas y dices Esto es una mierda No, no, no Entendemos que han pasado Tres equipos por aquí Y con esta documentación Lo ideal sería No lo hemos hecho Hemos encontrado Y documentado Pequeñas cosas Que sí eran relevantes Pero de cara a tener Los KPIs marcados Imagínate Tienes un drive Y cuando ya está en desarrollo Consultas y dices Mira O sea Qué ventaja mejor Muchas gracias Por aportar un poquito Sobre esto Nosotros estamos trabajando Ahora Lo que acabas de enseñar tú En una hoja de Excel Que funciona como una calculadora Donde vamos registrando Todo eso No solamente para enseñar Sino para tomar decisiones Es decir El número de inconsistencias El número de veces Que se encuentra dentro De la interfaz Para al final decir Oye Para tomar decisiones Si cambiamos Si atacamos Y modificamos Estos componentes En concreto Vamos a tener un impacto Sobre el producto N Es decir Al final un poco Descubrir que con Lo que estamos intentando hacer Si este tipo de herramienta Que ya nos está dando informaciones Qué pequeñas acciones Podemos hacer Que tengamos gran impacto ¿Vale? Para decir Oye Simplemente cambiando Este tipo de iconos Estos botones Este componente en concreto Estamos atacando Un 20 o un 30% De nuestro problema A nivel de interfaz ¿Vale? Más preguntas Este es el boss Está bastante guay ¿Eh? Si luego lo pueden tener en Twitter ¿Qué pasa con eso? Vale Hola ¿Qué pasa Dani? Vale Yo tengo Supongo que aquí hay Bastantes de UX O sea Muchas veces Nosotros llevamos Dos años en un proyecto Haciendo un sistema de diseño Una vez que Más o menos están madurados ¿No? Los patrones que estamos usando Pero luego Hay test Siempre Y hay mogollón de cambios Entonces Yo soy muy Nuestro estudio es muy pequeñito Y utilizamos Metodologías ágiles Y somos un poco nazis Con el link Y lo de la documentación Igual que tú Lo llamamos fatal Entonces todo el tema Cada vez que hacemos cambios Tenemos que actualizar la documentación Que luego Nadie se lee en este proyecto Estamos todavía escribiendo en Confluence Se queda ahí En inglés encima En inglés de este con el Google Translate ahí súper cutre Entonces O sea Me parece como Para venderlo como producto Me mola mucho O sea Y me mola la consistencia También somos muy nazis Con la consistencia Pero luego Lo que es la comunicación Como no podemos meter aquí Un caballo de Troya Como vosotros Un diseñador ahí Que transmita lo que queremos transmitir Como que muchas veces Vemos que Esa parte del proceso Nos la cargamos Porque luego Claro Para validar algo Hay que probar Y probar Y probar Y cambiar Y cambiar Entonces Me parece que La parte de documentación Como que no consigo No le pido el rollo Te entiendo No, a ver Claro O sea JoinUp Los desarrolladores Están al lado de nosotros Comparten la oficina Con nosotros Entonces merece la pena Y sí que le vemos el sentido Lo tenemos claro André y yo Es decir Esto es un servicio Que requiere una cantidad De tiempo brutal Y no todo el mundo Lo va a llevar Y lo va a utilizar Lo ideal es decir ¿Qué es lo mínimo? La guía de estilos Los componentes básicos Las reglas básicas Y a partir de ahí Que sea cultural O sea Ir transmitiendo esa idea Del sistema Etcétera Porque si vamos a la versión De máximos Nos pasa como El mes que llevamos nosotros Llorando Documentando Pues un montón de cosas Pero hay momentos En los que sí Y momentos en los que Está bastante claro Levantar la mano Y decir Oye mira Como dices Hay que hacer Iteraciones cortas Y listo Luego también tengo Un montón de De posts Que hablan de eso Otro post Que tiene como Una serie de Una Una matriz Donde va decidiendo En base si Por ejemplo Se va a romper Si es un componente global Si es un componente solo Que no hay una vista Si es un componente Que requiere un patrón Son como números Que van sumando Y te dicen Si merece la pena Meterlo en el roadmap O no Entonces eso A lo mejor os ayuda Porque es bastante sencillo Preguntar a la gente Si vamos metiendo Componentes O no Eso es como Muy 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 técnico Por si alguno lo quiere ver Lo ponemos en el enlace En Notion Ahí Dani Que pasa Otra pregunta por ahí Supongo que te vas a encontrar Con el problema De cuando tienes el sistema Bien Y vas a hacer un test Si usas InVision Con Craft Que dentro de los símbolos No se pueden meter los links Y tienes que hacer Hotspot De estos Con cuadros transparentes Y tal O destrozar los símbolos Entonces Que proceso seguís Yo por ejemplo O me cargo los símbolos O pongo encima Cuadrados transparentes Si quiero seguir con InVision Claro Para hacer test Y es que soy muy hater de Craft Entonces no utilizo Vision Utilizamos Marvel O Si Utilizamos Marvel Principalmente Y en Marvel Te funciona también Dentro de los símbolos Puedes hacer links O directamente Marvel Funciona en web Nada Cogemos el cuadradito azul Y lo lanzamos Vale vale Creo que Zeppelin Desde Sketch Ahora tiene la conexión Que si que puedes hacerlo Y mola Porque puedes ir navegando Por componentes Y demás Pero la verdad En el día a día Yo personalmente No lo uso mucho Pero creo que es súper práctico Guay ¿Más preguntas? Hola Dani Gracias por la charla Mi pregunta venía Ahora que Bueno cada vez Entiendo que están saliendo Más proyectos De sistemas de diseño Y demás A la hora de abordar Uno nuevo Contando con que La empresa En cuestión El cliente No tiene ninguno Y tienes que empezar de cero ¿Tenéis algún tipo De framework Que uséis De base Y de ahí Empecéis a construir Con cosas Que seguro Van a tener Todos los proyectos O reiniciáis Y cada proyecto Lo empecéis de cero ¿Tenéis algo ya hecho? ¿Luego cómo lo gestionáis Para escalarlo En base a las necesidades? Vale Por partes O sea El plugin que tenemos Nos vale para Generar esa guía de estilos Entonces ya hacemos Como el trabajo Quizás un poco más De relojero Y a partir de ahí Tenemos como Un archivo de Sketch Con componentes básicos Que son Espaciados Inputs Botones Y navegación Y sobre eso Empezamos a trabajar Nos da velocidad Pero quieras o no Es un trabajo Artesanal O sea que tenemos Que hacer ahí Con tiempo Paciencia Y evitando Sobre todo Cometer errores O sea tenemos eso El plugin Que nos crea Toda esa librería De estilos Y luego Lo asociamos Al archivo de Sketch Que tenemos de base Utilizamos otro Con Figma Pero sí que es verdad Que a día de hoy No hemos arrancado Ningún proyecto En Figma Con ninguna base O sea lo que hemos hecho Es meternos directamente Con ellos A sacarlo adelante Porque Figma No lo conocíamos Tanto como en Sketch Ok Gracias ¿Más preguntas? ¿Alguna pregunta más? Por lo que veo Entiendo que Estamos saliendo Toda la pizza Y no nos apetece Hacer una última pregunta Vale Pues Lo primero Muchísimas gracias a todos Esta es la segunda edición Ha pasado bastante tiempo O más del deseado Entre la primera y la segunda Intentaremos que No ocurra lo mismo Para la tercera Estaría guay Que ahora Hiciéramos Intentaremos que haya Algo de feedback En el sentido de Propuestas de charlas Para siguientes ediciones Trataremos un amplio Espectro de temas Esta vez ha sido Más centrada En el tema De los sistemas de diseño Pero Evidentemente Aunque Está en nuestro título Con lo cual Estaremos hablando También De Design Ops Vale Y nada Espero que ahora Habléis mucho Coméis mucha pizza Y Que charlemos todos juntos Y ya está Venga Muchas gracias 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 Gracias